Música Durante esta semana hemos hablado de este allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas durante el fin de semana pasado junto con el Ministerio Público, en el cual dan cuenta que tres extranjeros de diferentes nacionalidades, valga la redundancia porque esos son extranjeros, no son dominicanos, estamos hablando de un holandés, de un ciudadano de Ámsterdam y uno de Curacao que residen en la República Dominicana. Y hablábamos de que dos de ellos, al menos dos hasta el momento, pues se ha determinado que tenían procesos judiciales en la República Dominicana. El primer ciudadano holandés que fue el que detuvieron en el año 2015, que el señor Gove, de quien hablábamos en el día de ayer y presentábamos, de que aparentemente y como bien recibimos la información de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, de que él fue condenado a través de un acuerdo que tenía cuatro años de prisión suspendida y que en ese tiempo de prisión suspendida pues es que ha cometido este delito, estaba en prisión domiciliaria hasta el año 2020 y entonces ya el resto de la pena de prisión suspendida, él la estaba cumpliendo en la modalidad ya preestablecida, es decir, el cumplimiento condicional de la pena. El otro ciudadano que también da cuenta en esta red que el Ministerio Público junto con la DNCD pues han arrestado es el artista curazao, curazao, creo que es, pero no recuerdo cómo se pronuncia precisamente a los referentes a curazao, que es el joven que ustedes están viendo en la fotografía, el joven que está en el centro del señor Wawin, que es Nuto, es este artista. La información que tenemos hasta el día de hoy es que él tiene una esposa y cuatro hijos en la República Dominicana, es residente de la República Dominicana desde aproximadamente el año 2014, 2015, y al igual que el ciudadano holandés que están viendo en la primera fotografía de la imagen que está en sus pantallas, pues él también tuvo un proceso judicial en la República Dominicana donde fue detenido. Y el aspecto de que él fue detenido no es lo único relevante en este caso, sino que hay otro elemento que en la mañana de hoy, pues hablando con su defensa y con personas que tienen conocimiento de causa de su expediente, nos damos cuenta de que ese ciudadano fue sometido a la justicia en el Distrito Nacional en el año 2017. Podemos bajar acá un momentito para un poco explicarle este contexto. Gracias, señor. En el año 2017, este artista fue detenido y había sido solicitado en extradición de acuerdo a la información que estamos manejando. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito Nacional no sometió el procedimiento de extradición, sino que a él lo arrestaron en el año 2017, lo detuvieron con una marihuana, con una porción de marihuana, le detuvieron con algunos bienes, propiedades de él, y lo que hizo el Ministerio Público fue llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo consistió en la devolución de sus bienes, algunos de sus bienes, pero el Ministerio Público decomisó otros, y no someterlo al proceso de extradición. Sería interesante también, ya que tenemos el caso del holandés, que está en un acuerdo que todavía estamos esperando que tengamos la resolución del tribunal, a la cual todavía no se ha emitido, probablemente por un tema de archivo, que hay que buscarlo en los archivos judiciales por los años que han transcurrido de la decisión y que probablemente no esté físicamente en la secretaría o en los archivos del tribunal, porque ustedes saben que los tribunales son espacios muy pequeños en la República Dominicana y tienen un archivo donde guardan las sentencias. Probablemente esta sea una de las razones de que hasta este momento no hayamos tenido la resolución que el Poder Judicial está buscando, porque hemos hecho el trámite de solicitud. En el caso, y retomo con el caso de Newton, él, de acuerdo a la información que tenemos, él fue arrestado por el Ministerio Público. En ese momento fue solicitado en extradición por Curazao, porque él está residiendo en la República Dominicana. Él tiene familia establecida aquí en el país. Tiene cuatro hijos, es la información que tenemos. Su esposa en un primer momento fue detenida junto con él al momento de las autoridades hacer el allanamiento, pero ya ella fue puesta en libertad, porque como ustedes comprenderán, hay un tema de menores de edad de por medio, está el tema de la familia. Cuando hay estos procesos judiciales, y sobre todo cuando no hay una investigación abierta, o un proceso local, sino una solicitud de extradición, pues la solicitud de extradición básicamente hace referencia a él, no a su esposa, y por esta razón el Ministerio Público la habría puesto en libertad, que entendemos que es parte del procedimiento que corresponde en este caso. Pero él, que como bien les hemos presentado durante esta semana, es un artista urbano que vive en el país, tiene, ha hecho videos y vida artística en locaciones de la República Dominicana, fue solicitado, fue arrestado en el año 2017, en el país tenía una porción de marihuana, creo que fue parte de lo que se dijo en el momento, no tenía kilos de drogas, pero sí se le retuvo con algunos bienes, dinero, propiedades, y mediante un acuerdo con el Ministerio Público, entonces se le condenó a tres años de prisión. Tres años suspendidos, obviamente, porque esta modalidad, cuando la ley te condenan a menos de cinco años, puedes tener la modalidad de cumplimiento de manera suspendida, esa es una de las facultades que te da la ley. Y en ese caso lo que hizo la autoridad dominicana hasta el momento, son los datos de los cuales manejamos y tenemos conocimiento, es que no procedieron a enviarlo en extradición, pese a que estaba esa solicitud en el año 2007, con relación a esta persona de la cual se ha dicho que pertenece a una red denominada Not Limit Solder, entonces que está vinculada a crímenes en Curazao y los Países Bajos. Esto es obligatorio, es una información que la Fiscalía y el Ministerio Público deberán aclarar y deberán informar al país qué pasa en este caso de manera muy específica. Otra información también que tiene que ver con este caso y es con el otro imputado que fue detenido y que en estos momentos se espera que se le conozca medida de coerción ya para el 26 de abril, si mal no recuerdo la fecha de que el tribunal ha dispuesto, es un caso totalmente diferente. Hay que aclarar, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con las defensas de varios de estas, con las defensas de al menos dos de estos procesados, es que son solicitudes completamente diferentes. El Ministerio Público los arrestó a los tres, pero como efectivamente reportan los medios de comunicación, en el día de ayer cuando se estuvo conociendo, la solicitud de medida de coerción se hizo en audiencias separadas. Y como se hizo en audiencias separadas, quiere decir que el expediente efectivamente llegó de manera separada. Y es que Holanda mandó la solicitud de extradición, Amsterdam mandó una solicitud de extradición y Curacao mandó otra solicitud de extradición. En cada uno de los casos, pues estableciendo cuál es la naturaleza por la cual están solicitando a estos imputados. Quiero y tengo conmigo este documento de la solicitud de extradición en el caso del ciudadano de Amsterdam, que es, y mientras yo voy a, porque lo tengo en tiempo real, no tuve tiempo de compartirlo con la producción para poder decirle exactamente en qué página es. Es un documento de 80 páginas que ahora mismo con ustedes, conmigo en vivo, voy a ir revisando precisamente estas imputaciones que está haciendo el Ministerio Público a través de esa solicitud de extradición que le llegó de Holanda, en este caso del ciudadano Tennessee, que es otro de los tres imputados. Y mientras voy viendo el documento, yo voy a utilizar un poco de apoyo las imágenes que ya están viendo. Tennessee es el tercero de la fotografía. De acuerdo a esta solicitud de extradición de los Países Bajos, se llama Terence Angelus Richard de Vier, que es la persona nacida en Amsterdam en los Países Bajos en el año 1984. De acuerdo a la solicitud de extradición de esta persona y que contempla en los hechos por los cuales se le solicita la extradición, califica como primer hecho que en septiembre de 2016 en Amsterdam, junto con un coautor, tuvo bajo su posesión una cantidad aproximada de 142 kilos de cocaína. Como segundo hecho, se le imputa que el 13 de septiembre de 2016, junto con su coautor, tuvo bajo su posesión una suma aproximada de 135,335 euros o de la moneda que se utiliza en Amsterdam. Puede ser que sea euro o puede ser que sea otra denominación. Así que la especificidad no se la puedo decir, pero se trata de 135,335 montos de dinero en efectivo que se le incautó en ese momento y que sabía que dicha suma de dinero provenía de algún ilícito, de acuerdo a las autoridades de Amsterdam. En esa misma fecha, dice que tuvo bajo su posesión un reloj de pulsera y mientras el señor sabía que ese reloj venía de un delito. El tercer hecho que las autoridades le confiscan a esta persona es que hizo una certificación laboral falsa. La falsedad de dicha certificación laboral consistía en que dicha certificación laboral no fue emitida por la empresa Crystal BB y que la firma del propietario de esa empresa fue falsificada y que se había colocado un sello falso en la certificación laboral. Esos hechos que las autoridades de Amsterdam presentan en este documento lo califican con violaciones a las leyes en ese país. Por esos delitos, es decir, posesión de 142 kilos de cocaína, la cantidad de dinero en efectivo que se le ocupó, el reloj que tenía consigo, pues se realizó un juicio en ese país resultando el condenado. El juicio se realizó el fugitivo, en el sentido de que para el año 2018, cuando él aparentemente la modalidad de medida de coerción que tenía en ese instante, la detención preventiva que tiene, aquí dice el documento, se decretó la libertad provisional de él en diciembre de 2016 y el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación contra la decisión por el Tribunal de Amsterdam. El 26 de septiembre fue levantada la libertad provisional, no obstante, el señor De Vier se sustrajo de la detención provisional, es decir, mientras él estaba en prisión en su casa, que fue la medida de coerción que se le había impuesto de prisión, libertad con lo que denominamos aquí la presentación periódica, que es la medida de coerción que se le impuso en Amsterdam en ese momento, él se fugó, pero como se fugó de ese proceso, entonces las autoridades realizaron el juicio, aparentemente parte de la legislación, y aquí también lo dice la documentación, de que como él se fugó del procedimiento, su abogado ante las autoridades de Amsterdam dijo que él podía representarlo a él mientras su cliente estaba fugitivo, esto es algo válidamente en esa legislación, entonces lo que se procedió es a enjuiciarlo. La sentencia que se determinó en ese momento fue una condena de prisión de 5 años y 6 meses, que son 2,005 días, con un bono del tiempo que pasó en prisión preventiva, de la prisión que se le había impuesto en ese país. Entonces, según el derecho holandés, la ejecución de la sentencia de la Corte de Apelación de Amsterdam de 2018, prescribe en octubre del 2035. Es decir, que a esta persona se le está solicitando en la extradición que se emitió en marzo del 2020, y con una difusión internacional a fines de que se ha entregado a las autoridades, dice que la investigación ha puesto bajo relieve que el señor De Vier permanece en la República Dominicana. Ahora, con base en el Tratado de las Naciones Unidas y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988, se solicitó promover que el señor De Vier sea extraditado a Países Bajos con la finalidad de que se ejecute la pena restante. Es decir, ya podemos aquí bajar un poco, que en el caso del señor Tenes de Vier, él está siendo solicitado por las autoridades holandesas a la luz de la solicitud de extradición que ha presentado el Ministerio Público para que él vaya a cumplir condena. No lo están buscando para que vaya a hacer un juicio nuevo, sino que en el año 2018 se le condenó a cinco años y seis meses de prisión preventiva por posesión de drogas, que es el delito que se le está imputando. También la cantidad de dinero en efectivo, es decir, lavado de activo, que así se califica ese delito. Y en tales circunstancias, mientras se estuvo en libertad condicional, no en libertad condicional, sino en medida de coerción, de impedimento de salida del país, es decir, que estaba cumpliendo la medida de coerción en su casa, él se fugó del procedimiento. Y esa fuga que se presentó en esos años implica que él vino a la República Dominicana y es el lugar donde se ha establecido. De acuerdo a los datos que manejamos, al igual que el artista Nuto, él tiene una familia en República Dominicana, tiene esposa y cuatro hijos, es decir, que es una persona que se estableció en nuestro país como su lugar de residencia. Y es la persona también propietaria del dinero que ustedes vieron que un agente de la DNCD intentó, o varios agentes de la DNCD intentaron sustraer durante el allanamiento que se realizó en su residencia. En este caso, de manera específica, pues se presentó una situación que en el día de ayer les decía. Y con esto toma mayor relevancia. ¿Qué va a pasar con los bienes que el Ministerio Público le incautó a esta persona? Porque de acuerdo a la solicitud de extradición que se está haciendo en este momento, a él no le están pidiendo en extradición para que vaya a ser procesado por un nuevo delito, sino para que vaya a cumplir una pena. Si él va a ir a cumplir una pena, aparentemente, obviamente, no está siendo imputado por delitos que habría cometido en la República Dominicana. Y si a él no se le va a imputar por delitos que habría cometido en la República Dominicana, esto necesariamente implica que las autoridades pues tendrán que hacer una devolución de los bienes que le han incautado, salvo que inicien un proceso judicial en contra de él, aquí en el país, para poder llevar a cabo el decomiso de esos bienes. Pero si las autoridades dominicanas deciden llevar un procedimiento judicial en su contra para el decomiso de esos bienes, para poder, digamos, imputarle la comisión de algún delito, en este caso de manera muy específica, pues tendrán que desistir de enviarlo en extradición. Es decir, que van a tener que hacer una de las dos cosas. O enviarlo a Ámsterdam para que vaya a cumplir la condena de cinco años y seis meses que se le impuso como prisión en ese país por posesión de sustancias controladas, drogas o tráfico de drogas y lavado de activo. O retener la solicitud de extradición, comenzar un procedimiento en nuestro país, un proceso penal donde se le impute alguna infracción, un delito que el Ministerio Público haya podido comprobar y en ese proceso de imputarle la comisión de un delito, entonces buscar el decomiso de esos bienes. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, entonces de nada vale ese operativo que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas en el sentido de incautarle bienes al señor Tenes. Incautarle bienes porque, reiteramos, en la solicitud de medida hasta este momento es una solicitud de 80 páginas, 82 páginas, que de manera inicial estoy leyéndoles a cada uno de ustedes, pero básicamente contempla lo que dice el tribunal y la razón por la cual se le está solicitando la extradición. Entonces, no se contempla de manera inicial, voy a seguir leyendo el expediente, pero de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, pues no se contempla de manera inicial la infracción de otro tipo de delitos y que vincule a la República Dominicana. Y eso es importante. Es importante porque ahí viene otra vez el tema de la ley de extinción de dominio que tantos años tuvimos debatiendo en el Congreso de la República, que tantos años se tuvo sazonando, pero que nadie se atrevía a aprobar la ley de extinción de dominio porque representaba o ponía en riesgo no solo a las personas que se dedican a la criminalidad organizada, sino también a los políticos, a empresarios, a gente de poder que de alguna manera u otra no pueden justificar sus bienes. Si tuviésemos la ley de extinción de dominio aprobada, digamos por lo menos en el año 2016, 2017, que fue cuando empezaron así muy fuertes los debates, probablemente al día de hoy en este procedimiento donde hasta el momento se ve que no hay una posibilidad de decomiso de esos bienes, se pudiesen haber decomisado. Lo más probable haya algún otro elemento, digamos algún apoyo legal, que hasta el momento no lo manejamos, pero es lo que siempre las autoridades también han dicho, que en otras ocasiones no se decomisaban bienes porque no existía la ley de extinción de dominio y que como no tenían la ley de extinción de dominio no podían hacer un juicio a los bienes y no se podía decomisar los bienes y que en algunas ocasiones tampoco la solicitud de extradición contemplaba algunos bienes para el decomiso y cuando lo contemplaba correspondía al país que está solicitando la extradición. Entonces, este procedimiento hace otra vez reflexionar de cómo la falta de institucionalidad, la falta de tener los mecanismos claves en nuestro país, la falta de tener las herramientas para poder perseguir los diferentes delitos que se dan y que siempre voy a decir y voy a hablar en estos espacios de que nos acordamos que necesitamos modificar el código penal cuando ocurre un hecho que el actual código penal no nos permite condenar más allá de lo que está establecido. Cuando ocurre una situación de la cual no existe un mecanismo de ley por la cual se pueda proceder en contra de esa infracción, entonces ahí todo el mundo vuelve a abordar el tema de la importancia de tener un nuevo código penal en la República Dominicana. Lo mismo pasaba con la ley de extinción de dominios. Nos pasamos años, años discutiendo esta resolución y esta ley en el Congreso de la República cuando no era una cosa, era otra y venían y hacían oposición y de momento se creaba y siempre era el mismo, ese juego que nos tienen con el código penal como pasa en la actualidad, que de repente, ah sí, la van a aprobar y luego el tema de las tres causales, no, que le quitaron tal elemento y entonces se van haciendo esas pequeñas maniobras, estrategias políticas que a ellos, los que conocen de este tema le funciona bien pero que a la ciudadanía le perjudica y entonces no permite tener esos elementos para poder proceder. Con la ley de extinción de dominio que tenemos, de haber sido promulgada tal vez dos años más adelante, como tiene un año de vacancia para empezar a ponerse en ejecución, lo más probable es que si ya se hubiese puesto en ejecución la ley de extinción de dominio, es decir, que tuviese vigencia, en este caso, de manera específica del señor Tenes, las autoridades dominicanas podrían haber iniciado un juicio a los bienes y tener el decomiso, pero como no tenemos la ley de extinción de dominios, hasta ahora el panorama que se vislumbra es que probablemente parte de esos bienes y ahí, señor director, usted puede poner otra vez esa fotografía donde se ve lo que decomisó la autoridad dominicana de vehículos de alta gama, de obras de artes, de dinero en efectivo, que fue lo que se recolectó a través de las personas que fueron detenidas. Probablemente a esa persona, probablemente, digo, no tengo todo, no lo estoy diciendo tajantemente, pero probablemente la República Dominicana no tendrá otra alternativa que devolver esos bienes, ya sea a su esposa y a sus hijos, que son los que están aquí en el país, mientras él sea enviado en extradición, porque si se decide solamente enviarlo en extradición y no comenzar un proceso judicial en contra de él en República Dominicana, si se decide enviarlo en extradición, como es lo que se está debatiendo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues lo más probable es que alguno de estos bienes deberán ser retornados a la familia porque no se ve un mecanismo para que sea decomisado en su favor. Y yo digo todo eso, no estoy diciendo como una manera de defender a estas personas, sino es para que ustedes como sociedad vean cómo nos hace daño no contar con esos instrumentos de ley que a veces solamente vemos que se está debatiendo, solamente vemos que se está diciendo que se necesita, pero que no entendemos la magnitud de la necesidad de esas legislaciones y de esos instrumentos para poder perseguir este tipo de delitos, para poder por lo menos de alguna manera u otra que el Estado Dominicano pueda tener algún decomiso, porque una máxima que siempre se ha dicho en el tema del narcotráfico es que lo más conveniente es darle al narcotraficante donde más le duele, ¿y qué es lo que más le duele? Pues el dinero, porque el que se dedica al tráfico de drogas básicamente lo que quiere es tener recursos para tener propiedades, ostentar un estilo de vida, en algunos casos llenar algunos vacíos que tienen esas personas. Y entonces muchos países lo que más hacen es decomisarles los recursos, decomisarles los bienes, dejarlos sin dinero, que es de alguna manera u otra una forma de buscar que no se siga en ese negocio. Pero si nosotros tenemos leyes, legislaciones laxas, si tenemos falta de instrumentos que nos permitan llevar a cabo esas cuestiones, pues penosamente cuando ocurren este tipo de casos simplemente uno se va a quedar con ese mal sabor, ese mal gusto, esa decepción de que no se pudo hacer más nada y que hay un gran aparataje, o sea, quiero decir aparataje en el sentido de que se hacen unos grandes operativos, un gran esfuerzo para detener a esas personas, pero entonces luego se detienen a esas personas y resulta que no se puede o las autoridades un poco están de manos atadas en algunos casos para poder llevar a cabo otros procedimientos u otras situaciones. Eso es importante que se tome en consideración y yo creo que es parte de las discusiones que como sociedad nosotros tenemos que hacer en estos momentos, porque son cosas que se van a repetir, son cosas que son cíclicas, son cosas que se han dado en otras ocasiones y siempre voy a poner el caso de Quirino Ernesto Paulino, que ustedes recuerdan que República Dominicana lo envió en extradición a Estados Unidos, cumplió su condena en Estados Unidos y al regresar a República Dominicana a Quirino se le tuvo que devolver todos sus bienes. ¿Por qué? Porque cuando República Dominicana dijo lo enviamos en extradición, le tuvo que decir al tribunal en el país, nosotros desistimos de perseguirlo penalmente, es decir, no hay cargos en contra de él y como no tenemos cargo en contra de él, nosotros lo mandamos al otro país. Y cuando él retorna de su extradición, él simplemente dice, no, República Dominicana a mí no me procesó, denme mi dinero, denme mi cuarto, eso es mío y no hay ninguna prueba aquí de que eso pertenezca a un ilícito penal. ¿Y qué es lo que toca? Simplemente devolver los bienes, porque penosamente esa es la realidad con la cual se han manejado. Entonces, en este caso de estos tres holandeses, no son holandeses, perdón, del holandés, el ciudadano de Ámsterdam y el ciudadano de Curacao, pues las autoridades deberán determinar qué se va a hacer, vuelvo a reiterar, con los bienes que se han decomisado, con los bienes que están en posesión de las autoridades, porque si deciden renunciar de la persecución penal en la República Dominicana, entonces hay un tema de qué va a pasar con estos bienes, porque no tenemos ley de extinción de dominio. Y eso es delicado, yo podría decirlo en ese sentido, porque si estamos hablando de redes que son tan poderosas, gente que salieron de sus países y que se le vincula a delitos tan graves como asesinato, criminalidad, de hecho hay uno de ellos que está vinculada a la red de mocromafia que asesinó a un periodista, les comentaba, en el año 2020, y al periodista lo asesinó frente al estudio donde él grababa y era un periodista que se dedicaba a investigar estas mafias, estas redes de criminalidad organizadas, gente que opera sin ningún tipo de comedimiento, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo, digamos, incluso hasta de remordimiento. Si efectivamente esto ocurre y República Dominicana decide no procesarlo, si aquí en el país no tienen ningún impedimento, pues ya saben que al final esas propiedades van a retornar a las manos de quienes eran sus propietarios o son sus propietarios de manera inicial. Yo creo que en este caso tenemos que seguir dándole seguimiento, esto valga la redundancia, de manera muy estricta, porque entonces la suerte de todo esto que hemos visto en el fin de semana dependería de lo que hagan las autoridades con relación a esa etapa de extradición y de no extradición de estos tres ciudadanos extranjeros. Señor director, hacemos una brevísima pausa y al regreso tenemos más del contenido del programa. ¡Gracias!